Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a que la prensa ha oficializado el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Nassar de Arabia, resultó ser una cortina de humo. El mismo presidente del equipo saudí ha desmentido hoy el fichaje de Cristiano Ronaldo por su club. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio informa que Jorge Méndez está negociando en estos momentos el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Barcelona hasta final de temporada. La misma fuente asegura que ya Laporta cumpliría así su viejo sueño de fichar al crack portugués. Y la misma fuente va a más. Afirma que Cristiano Ronaldo habría elegido ya jugar en el club blaugrana hasta final de campaña. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.